Esta canción que sigue se la quiero dedicar a una persona muy especial De parte de Quinea ya sabe Y dice así Energy Force Se le muestra Si pudiera bajar una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero No estamos cero Y si tuviera naufragio de un sentimiento Sería un velero en el aire De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces me teme menos Cuando me enamoro Cuando me desmenos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Que me en el alma cuervo Sonrío Cuando me enamoro Y que se oiga bonito Y que se oiga bonito Y en el que no tenga Si la luz se ríe tu premio Yo juraría A ser inquietos Por ser su dueño Por ser su dueño Y si en tus sueños Desespero Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Si la luz se ríe tu premio Si la luz se ríe tu premio